Vamos con Berto. Berto, una pregunta. ¿Cómo usted se llama? Alberto Fernández. Pero quítese la clave. Cae va esa. Es calvo. Es calvo, el desgraciado. Miren, miren, miren. Ese perro. Me hicieron por lindos. Perro. Oye, por lindos. Por lindos me hicieron. Me hicieron mayojos. Me hicieron mayojos por lindos. Porque se murieron en juego. Oye, ¿quién te recortó? Bueno, de nacimiento yo me corto lo que tenía que cortar. Y yo no me las tijeras. No, porque mira, las orejas tuyas, mira. Te dejan las orejas. ¿Qué? ¿Está hablando Pablo? Beto, ¿a quién tú le vas a dejar la herencia? Bueno, el que quede vivo y que tenga la suerte. Aquí vamos a entrevistar. ¿Cómo se llama usted, señor? Nicolás Rafael Amarante. ¿Cómo? Nicolás Rafael Amarante. Nicolás Rafael Amarante. De los Santos de los Últimos Días. Para la cámara encendida de Lente Loco. Y aquí tenemos. Alberto Fernández no la hace. A Alberto. El niño lindo le dicen a él. Pero oye una cosa. No bebe. Se va a quedar. No bebe soda. Escúchame. No bebe soda. Pues no bota los gases. Porque este ño soy desgraciado. Ni fuma, ni bebe, ni se la bota. Comandante. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice él? El míster. El de los patines. El que tiene la torta. El que reparte todo. El don aquí. Bacanería total. El alcalde. Y tiene su romo a cuarta. Aquí, aquí. Mira aquí. Eso. Dele un saludo a la cámara condida del ente loco. Dele, dele. Hable agua ahí. Dígase algo. Dígase. Dígase algo. Dígale. Estoy en bebida. Sí, estoy en bebida. Y hago bebida. Bebida bien ligada. No, no, no. Espérese, espérese. Dígale. Estoy en romo, pero feo. Vigado, ligado, feo. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Feo, sí. Feo o no, no, vacío. Yo, yo. Acarde, acarde. Dígase, estoy en bebida, pero feo. Estoy en bebida, pero feo. ¿Ale le gustan las mujeres también? ¿Ale le gustan las mujeres? No, ale le gustan los hombres. ¿Ale le gustan las mujeres? Los hombres que le gustan. Los hombres que le gustan. Ale le gustan las mujeres. Ale le gustan el romo y el vino. Primo, ¿y no se le moja la canoa? Ni para... ¿Y quién es? Se le moja la canoa. ¿Quién es calle? Se le moja la canoa. Ponga, hombre, cuando se emborracha. Yo, 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 yo. Se le moja la canoa. Cuente, cante conmigo. Se le moja la canoa. Y se le moja la canoa. Y se le moja la canoa. Ponga, hombre, cuando se emborracha. Ya. ¿Sí? Esto va para YouTube. Esto va para YouTube. Para YouTube, para esto. Para que vea el perfuco. Si sale, si llega a salir. Diga algo ahí. Alcárez, dígale que se le moja la canoa. Dígale. Se le moja la canoa. La canoa, la canoa. La canoa, la canoa. La canoa, la canoa. Como la canoa. Tienes un trago ahí, Alcárez. Tienes un trago. Tienes un trago, un trago, un trago. Dígale, yo soy yo. Yo soy yo en Alcárez aquí. Vamos, vamos. Tienes un trago, tenes un trago ahí. Un trago, tívese. No, no. Sí, para la cámara. Para la cámara, hombre. ¿Para la cámara? Sí. No, no, no. Usted es el güey. Tenga ahí, hombre. Eso es Alcárez bacano. Alcárez. Alcárez. Párese, alcárez. Párese ahí, tú. En eso no me formo. Es mí. Óscame. Eso es perfecto. Me voy a llamar a los mejores. Óscame, dígale. Se le moja la canoa. Que se le moja la canoa. Se le moja la canoa. O hombre, cuando se emborracha. Se le moja la canoa. Se le moja la canoa. Se le moja la canoa. O hombre, cuando se emborracha. Oye, y también está andando. Ahí está. Y ahí está bancando. Y ahí está bancando. Ahí que andan bailando. Ahí que está bailando. ¿Qué es los hoyos aquí? ¿Qué es lo que es los hoyos? ¿Ustedes los hoyos? Venga acá, nos vamos a entrevistar. Yo no, los hoyos no. Los hoyos están hechos. ¿Ustedes sacan teclas de aquí? ¿De la tabalera? No, es que andernamos los muertos. Coño, usted es asesino. Échese para acá, venga. Para que se haga bien la resolución. Vamos ahí. Vaya acá, le póngase allá. Póngase allá, le póngase, junto con él. Vamos, vamos. Allá. Vaya. Vaya, póngase ahí. Póngase ahí. Vamos. Vamos. ¿A usted le dicen que saca teclas? No, Pablo. Pablo es saca teclas. Pablo. Y usted la va a muerto. Él lo es vieja. De atabalero arriba, señores. Pablo es saca teca, junto al alcalde de Mañén. Ahí está donde estuvo. Estuvo. Estuvo aquí, estuvo allá y estuvo en todos lados. No. Ah, ah. 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 Gracias.